Hola que tal amigos, nos encontramos aquí en las joyas de Sacualpa, el Kiché Pues nuevamente aquí en el casa de Doña Tomasa Pues aquí las muchachas nos van a resumir, ¿verdad? Ya que hace un buen tiempo que nosotros llegamos aquí la primera vez con ella Y pues la historia de ella también es triste Y aquí las muchachas nos van a, no sé quién va a explicar, ¿verdad? Eh, bueno, así es, ¿verdad? Pues acá nos encontramos ya en este humilde hogar con esta familia Pues ya me imagino los que han visto los videos anteriores Se acordarán de Doña Tomasa que es viuda con dos hijos, ¿verdad? Dos hijas, ya que pues ella aproximadamente hace cuatro años que falleció su esposo Su esposo trabajaba en la costa cortando caña Lamentablemente él se enfermó Y pues trataron de, la manera de llevarla al doctor, de curarlo Pero ya no se pudo hacer nada Ya que pues el esposo sufrió bastante Dice que empezó con un fuerte dolor de cabeza Luego así le fue dando dolor de estómago Se quedó ciego Y así pues él fue triste su historia, ¿verdad? Sí, ya porque por falta de dinero también, ¿verdad? Que sufre mucho Así es Ya que no pudieron llevarla a un doctor especial Así es Y bueno, acá hoy venimos, ¿verdad? A hacer la entrega de esta ayuda Ya que venimos de parte de Araceli y de José Sánchez Ya que pues ellos aportaron, ¿verdad? Y pues ya que esta ayuda lo dividimos para cuatro familias Y hoy venimos a entregarle una parte acá Una parte aquí con ellos Ya que pues sabemos que doña Tomasa ya es viuda Entonces también trajimos esta ayuda aquí directamente con ellos Como grupo, conocemos la situación de ella Sí, así es Y además también esta casita no es de ella Simplemente está viviendo aquí con los suegros Aquí se quedó a vivir Ya que como nos comentaba la vez pasada Que la familia de ella también es muy licitada Que no tiene donde vivir No tiene nada Entonces la única opción que le quedó es vivir aquí con los suegros, ¿verdad? Así es Creo que ya no tiene papá ella Ya solo la madre Solo la madre Chucha, mamá, ¿qué te pasa? Sí, bien, sí, su mamá ¿Qué te pasa? Sí, pues Bueno amigos, aquí ya va a empezar a llover Esperemos que no se vaya el audio Porque a veces con tanta lluvia ya no se va a escuchar mucho Pero esperemos que no empiece esto Esperemos que nos dé unos diez minutitos Bueno, entonces vamos a entregar aquí lo que traemos Ya que Araceli y José Pues ellos nos dijeron que buscáramos las familias que lo necesiten Mandaron una cantidad de dos mil quetzales Nosotros lo dividimos en cuatro partes Esta es la tercera parte que vamos a dejar ahorita aquí Para que... Para que ellos tengan algo que comer Porque tenemos aquí lo que traemos el maíz Lo que traemos siempre Que es maíz, azúcar Todo lo que es producto de consumo ¿Hasta la tercera parte de poner en cuatro partes? ¿Qué tal de tener en cuatro partes? ¿Cuál es en cuatro partes? Que se caen en cuatro partes Como grupo Es que sea Parece que la situación Esta es que aquí un ayuda Cómo le fué pareja Y que era Están en los Estados Unidos Desde aquí Vaya José Sanchez Y el Chaco Vaya Vaya Aquí viene arroz, lo que son 10 libras de azúcar, aquí hay 5 huevas, fideos, arroz, arroz, cósforos, también el caparín para los niños, para las niñas, este país tiene 2 niñas, también acá viene avena, acá también viene sal. El principal también es el quintal de maíz, 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 el quintal de maíz. Y acá traemos los productos de higiene, aquí van a bañar, también jabón para lavar los platos, jabón para lavar flotas, una bolsa de detergente. Ahí está. Así es, eso es lo que nosotros traemos, ya que el maíz es el más caro. Sí, ahorita es. No ha subido mucho, pero lo traemos porque es lo más principal también. Así es. Bueno, ya que el total de estos productos ha sido una cantidad de 500 quetzales, y esto fue lo que venimos a entregar. Aquí le vamos a dejar las palabras de Adán ya Tomás. Quisiera era para hacer un gobierno buscó un poco de comida. No me dice que son los zapatos. Quisiera era para el que nos llevó a lavar. Ahora tenemos que hacer otro cuidado para que ellos, y Itacobo,killos y el ruido. El río es para salir de su casa y el ruido. Gracias a ustedes. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted. Aquí escuchamos a Doña Tomaza. Ella agradece bastante a José y a Araceli por esta ayuda. Así como dijo ella, pues muchísimas gracias, yo no podría devolver todo lo que ustedes mandaron Y también pues yo no podría comprar todo esto, pues yo sé que cuesta ganarlo Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, que Dios devuelve todo lo que ustedes me dieron Muchísimas gracias por apoyarme con mis hijas, dice acá, verdad, pues sabemos la situación de ella Ahí sí que agradecemos bastante a José y a Araceli por esta ayuda Esta es la tercera parte que ya estamos entregando acá, verdad, ya solo quedaría una parte Muchísimas gracias, que Dios les siga bendiciendo ahí en su trabajo Y también agradecemos también por la caja que enviaron, pues ya lo entregamos la mayoría Ya solo quedan poquitos de adultos nada más, los niños ya se acabaron y lo estamos entregando Muchísimas gracias amigos por enviar esa caja Vimos a varios niños felices y a personas mayores también, les emocionaron Porque es cierto que aquí los que de verdad lo necesitan Cualquier ropa lo usan y mientras que les regalen, pues es una alegría para ellos Porque si lo necesitan Bueno, pues aquí vemos a las niñas, están y ya están, estarán en la escuela La niña mayor ya está estudiando, dices, ¿qué grados? Párvulas Ah, párvulas Dice que están párvulas ¿Hagan que te piscual? Sí, porque sí le gusta ir a la escuela ¿Qué? 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 Desde el año pasado Ya lleva dos años de la vida Ah, sí, desde hace dos años estudiar Y aquí ya, aquí ya está la escuela más de la escuela y a la escuela Especialmente 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 Entonces nosotros nos vamos despidiendo y ya empezó a llover también. Así es. Bueno, saludos para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Los veremos en un próximo video.